se viene drissi blow díselo negro negro oh my god corre hasta en tu propio black drissi blow on the fucking spot pussy hey me quiere stop negro negro oh my god corre hasta en tu propio black drissi blow on the fucking spot pussy hey me quiere stop se viene se viene mi gente se viene vamos al cambio vamos al cambio yo se que me amas y tu sabes que estoy estupido en la calle fui criado con animales tengo cuernos pero mami soy un ángel girl la sabes cuantos vales es una historia de lo nuestro yo se que me espera shorty si yo voy preso en el cuello me quiere llenar de besos she trying to play positions enciendo el carro envía la location hicimos el amor y solo somos best friends she and me doing sex friends sex friends sex friends me gusta cuando raspamos en la disco raspamos en la disco raspamos en la disco vente que te necesito esta noche yo no te lo quito te quita la ropa por maldad fumamos un backwood con grabar de nola al bronze le gusta viajar baby guiar un dan rolar otro puro para meditar conmigo ella se pone a fumar un grabatizado para meditar getting high pussy so tight ayy ¿yo? fuck you all night let me say the truth shorty I like it when you want whatever you want let's stay a trip tu roba tan oh hum gang yeah baby blue you got me confused si i wanna fuck you oh Yo sé que me amas y tú sabes Que estoy estúpido en la calle Fui criado con animales Tengo cuernos pero mami soy un ángel Girl, ¿sabes cuánto vales? Es una historia de lo nuestro Yo sé que me espera el chorizo y yo voy preso En el cuello me quiere llena de besos Oh, 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 oh Lo más prendido, lo más prendido, wey Drizzy Blo en la casa, mi gente, ya saben Apoyo lo que es a Drizzy Blo Que está rompiendo en el área de New Orleans, mi gente Hey, Dizzy Blo, díselo, díselo Habla what you need Oh, ya saben, mi gente, comenten, comparten si les gustó Hey, díselo, Dizzy Blo Lo más prendido